La primera vez que entré en una filmoteca fue para buscar imágenes de archivo que necesitaba para mi interior documental. Tuve la sensación de haber encontrado un tesoro. Un fondo filmográfico titulado con los apellidos de dos personas, Blaubauer y Rodríguez Castillo. Eran imágenes clasificadas como amateur que me abrían una puerta en el tiempo y a la vida de las personas que la filmaron. Empecé a imaginar una historia con esos fragmentos, relacionando caras, paisajes, miradas. Ahora su historia forma parte de mí y yo de ella. Gracias. 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 Gracias.